Que se prepara por parte de los roquinegros es Brian Garnica y ojo con Saldívar y Salinas. El hombre de Chivas cada que puede lo encima, lo está provocando. Viene mi marquito, va buscando el paro. ¡Gol! Como de media hora, cuando se fue a meter el Atlas ahí buscando esa jugada. Trató de meterse Salinas, pero no alcanzó a llegar Fraga tampoco Salinas. Y el gol es para el rebaño sagrado que lo gana 1-0. Le pega muy bien Marco Fabián, vea usted por arriba de la barrera. A mí parece, Cristian, que la pelota no...